Tiempo en la puerta de su casa, porque es un periodista que indaga fuerte y que tiene a mucha gente como encima, ¿no? Así que nada, me interesaba saber cuál era su lugar en el mundo, ya que vino desde Santa Cruz hasta acá. Qué bien que nos dio la nota. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a recibir a un bombón. Es una bomba. Es una bomba. Tiene las abdominales más fibrosas y marcadas de la Argentina. Pero es actor, ha estado durante muchísimos años en todas las novelas éxito. Y lo tenemos hoy acá. Vamos a investigar un poquito, a ver cómo es su vida, cómo es su día a día, cómo es como papá. Bienvenido, Cristian Sancho. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ensayaste hoy para el bailando? Sí, sí, sí. De hecho, ahora me voy a seguir ensayando en la pista porque mañana estaría bailando para el viernes, para, bueno, en el grabado. Este ritmo es especial el de la salsa de tres, porque al ser tres hay que ensayar muchísimo más. El invitado no está en el mismo training que los participantes. Tal cual, hay que equiparar los tres, tienen que tener la misma energía y está buenísimo. ¿A quién les tocó a ustedes? Majo Martino. ¡Ah, muy bien! Genial. Qué divina, Majo, divina. Sí, 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 divina. Y nada, nosotros trabajamos mucho. Como siempre decís, si ves, hay mucho ensayo y muchas horas. Eso se nota. Y ella se dispuso también a eso, que también está bueno que el invitado quiera amalgamarse la energía de nosotros y, bueno, proponer lo que propone el equipo en sí. Muy bien. ¿Te vistió alguien en especial que quieras agradecer? No, no, a la gente de Redskine, gente que me viste. Muy bien. La verdad que agradecido. Hagámosle un paneo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Los hombres también quieren ver moda. Cuando viene un invitado siempre les preguntamos por eso, para que tengan algún dato, sepan a dónde ir a comprar la ropa. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. La gente que me viste hace unos años y agradecido, porque esa es la idea de sentirse identificado con la gente que uno trabaja. Muy bien, pasemos a nuestro living. Después van a venir las chicas. Eso para todas. No, ya van a venir. Sí, ah, bueno, bueno. Sí, sí, tomá asiento. Muchas gracias. Contame un poco cómo fue volver a bailar y en un programa de tanta exposición. Son una pareja que en general siempre le va muy bien con el puntaje y como decías recién, yo recalco siempre el ensayo porque se nota en la pista que están súper conectados y con una meta muy clara de durar mucho tiempo en el certamen. Sí, sí, que la verdad nos comprometimos muchísimo, fundamentalmente con el sueño. A mí me pasó algo que yo cuando tenía la propuesta, yo tenía esta propuesta hace muchos años, desde el 2006 cuando arrancó el primer bailando. Y la verdad que uno siempre ponía excusas, porque sabe del límite de uno. Yo no bailaba, no sé bailar, aprendí a bailar, empecé a bailar en marzo de este año. Y me pasaba que más allá del miedo escénico que te da y el límite que uno se pone siempre, porque dice, bueno, yo no quiero pasar por ridículo, no quiero que la gente quizás rompa el molde que tiene de uno, porque te ponen en un lugar que tenés que hacerlo bien. Entonces digo, y si no lo hago bien, ¿qué pasa? Se viene todo abajo. Y la previa, porque en la previa cada uno muestra cómo es. Tal cual. Son tantas las previas y tanto tiempo que estás ahí que te empiezan como a conocer, como las capas de la cebolla, ¿viste? Claro. Empiezan a descubrir ahí el núcleo, a ver quién sos en realidad. Y qué propone uno, porque eso también tiene que ser divertido y se tiene que dar ese feedback con Marcelo, que él es muy generoso y propone eso también. Entonces decía, bueno, es estar Cristian Sancho en un estudio haciendo algo que no sabe hacer. Y la verdad me daba mucho miedo. Entonces, a principio de año me cruzo con Hopen en un gimnasio en Carlos Paz y me dice, che, mirá, vamos a hacer un bailando. No, pero sabés que yo siempre, y siempre, ¿cuándo te vamos a tener? Le digo, no, ojalá. Y se lo comento a mi mujer en el almuerzo. Y me dice, ¿qué estás esperando para hacerlo? Le digo, pero si ya lo hablamos muchas veces, le digo, ¿cuál es el miedo, el límite? Y me dice, pero hace una cosa. Me dice, hay un sueño en el programa. Buscate un sueño que a vos te guste. Y hacelo. No pierdas las ganas. Me parece que te estás perdiendo algo que te lo estás cerrando vos solo. Es un sueño que es crear un playón recreativo para los chicos del Impenetrable, de la Escuela 1032. Se llama la Juan López. Y a mí me pareció que era algo fundamental. Es de los sueños más lindos. Sí, porque vos sabés que es algo que es muy loco. Porque el sueño lo traemos nosotros. Porque Ideas te propone una gran cantidad de sueños. Y yo, gracias a UNICEF y a Julian Weich, a principio de año, voy a Rosario a correr la maratón de UNICEF. Lugar de donde soy. Y se acerca una gente que estaba juntando zapatillas usadas para mandarlas al Impenetrable. Entonces, cuando surge esto, hago un video para que junte gente a Rosario, como ya me conocen, para que lleven un poquito más de zapatillas y de cuestiones que se iban a llevar al Impenetrable. El video se viraliza, capta una gran cantidad de gente, lo ponen en las redes sociales y realmente fue un éxito la convocatoria. La gente me llama para agradecerme que lo iban a llevar y para contarme la complejidad del lugar, que yo no la conocía. Entonces, digo, mirá, acá en Ideas yo estoy eligiendo un sueño que me dieron una gran cantidad. Hace una cosa, mandale este sueño, porque a mí me parece que si los chicos tienen que hacer deporte, porque la idea de las zapatillas eran para eso, le digo, ¿por qué no hacer un playón recreativo? ¿Lo tienen? No, ¿cómo lo vas a tener? ¿Me cuentan las condiciones? No tenían nada. No tenían nada. Entonces, los acerco con la producción, llevan el sueño, obviamente, lleven un sueño que sea acorde a lo que se puede pagar. Claro, hay como un límite de gastos. Exacto. Pero si está dentro de eso, se puede tomar. Exacto. Y bueno, casualmente estaba dentro de ese límite de gastos. Y digo, ¿por qué no por este sueño? Y ¿cuáles eran los momentos que uno estaba negociando si entraba o no entraba? Y cuando me dijeron, ¿te aceptamos el sueño? Ya está. Y me encantó y dije, vamos para adelante. Y al principio era, digo, bueno, vamos a ver la primera gala para qué estamos. Y después vimos que respondíamos en la pista, que el ensayo había dado resultados. Y nos envalentonamos con el sueño fundamentalmente y estamos atrás de eso. Y a mí lo que me pasa, que es algo re lindo que le pasó también a mi compañera y al equipo en sí, que siempre que estamos atrás de ese telón, esa gran pantalla cuando nos presentan, la última palabra es bailamos por los chicos. Y eso está buenísimo. Eso es un motor re fuerte para ustedes. Sí, sí. Y más, me súper emociona porque es el motor que nos lleva a que se cumpla el sueño. Y cuando hay un objetivo tan honesto y tan claro, es mucho más fácil. Y bailamos y laburamos por eso. Para un actor que siempre está con el disfraz del personaje, por decirlo de alguna manera. Acá no hay disfraz. ¿Acaso es vos? Estás ahí a flor de piel. Te hemos visto conmovido en muchas oportunidades. Sí, sí. Porque vos sabés que me unió mucho como en lugares comunes que yo no sabía que el bailando te llevaba. Porque te pone muy vulnerable y te sensibiliza en lugares que uno no conocía, que sí conoce pero que no los muestra. Como vos bien dijiste, uno siempre se pone una máscara y siempre se cuenta atrás de un personaje. A mí hay un personaje que fue muy exitoso, el de los muchachos de la ropa interior, de los palesoncillos, o el de Botineras, o el de Dulce Amor, o de alguna novela que he estado transitando. Pero nunca lo habían conocido a Cristian Sancho. Porque uno también se escuda en eso, ante la timidez, ante cuestiones que uno a veces prefiere no mostrar por cuestiones de que uno tiene y se pone ese límite. ¿Qué cosas no mostrarías? No, hoy ya no tengo más miedo a no mostrar nada. Porque para mí quizás lo mejor que tengo ya lo pude mostrar, que es mi familia, mis hijos, la fuerza de voluntad. El programa me enseñó a no tener ese miedo que uno tenía a hablar de los problemas que uno tenía o que tuvo durante mucho tiempo. Y quizás a veces no se anima a mostrarlo y a contarlos. A raíz de lo que conté en aquel programa... Sí, contaste tu enfermedad de chico. Y mucha gente no la conocía. Yo ya te había entrevistado, así que no fue una sorpresa. Pero bueno, llamó muchísimo la atención de que no habías podido hacer deporte en tu infancia. Sí. Y seguramente inspiraste a un montón de papás que sus hijos estaban viviendo la misma situación a tener una esperanza del día de mañana que puedan hacer una vida totalmente normal. Sí, sí, pasó eso. El agradecimiento de mucha gente que por ahí... ¿Cómo se llama la enfermedad? Mirá, era una hemiplegia que nace a raíz de un accidente grande que tengo un golpe en la cabeza y que provoca convulsiones. ¿Cómo te caíste? Me caí de un escalón muy alto, era muy chico, tenía tres años. Perdí el equilibrio jugando y caí de una altura que cuando pegué la cabeza generó esas convulsiones. Obviamente en el primer momento pensaron que había fallecido porque había tenido una convulsión muy fuerte en el auto que me llevaban y automáticamente cuando uno se orina, automáticamente pierden el conocimiento y todos piensan que ya está. Entonces para mí fue algo que me marcó mucho en la vida, no solamente por todo el tratamiento médico, por todo el laburo que tuvieron mis viejos. ¿Por qué no podías hacer deporte? ¿Tenías un coágulo en la cabeza? No, porque las convulsiones podían volver cuando uno acelera el ritmo cardíaco. Entonces automáticamente tratan de darte con el tratamiento de no tener deporte porque no podés acelerarlo y porque pueden volver las convulsiones. Entonces uno eso lo va probando con el tiempo y a medida que el tratamiento médico y la medicación te va dejando. Entonces fueron muchos años de una medicación a tal hora, a tal día. ¿Sufrías bullying en el colegio por no hacer deporte? ¿Cómo era con los compañeros? No, porque no lo hacía, porque no me mostraba. Y ahí aparece la timidez y aparece el... ¿Y en la hora de educación física qué hacías? No, por muchos años tenía que ir directamente a rendir con la asistencia cuando era chico y después cuando ya fui mucho mayor era algo que me encantaba ir a la gimnasia. Era, no faltaba, era el único que... ¡Qué impotencia, ¿no? Sí. Sí, porque me... Además representaban a la escuela, seguramente competían. Sí, sí, pasaban cosas que eran relindas en la infancia de uno, cuando uno tiene siete años, seis años. El deporte es todo. Entonces a mí me pasaba que me dolía, pero también era algo que no conocía, porque al no tenerlo, quería ver cuál era la posibilidad de jugar al fútbol, de hacer cosas que por motricidad y por la coordinación que la iba logrando, porque cuando uno no sabe correr, no te mostrás porque lo más probable es que te vayan a cargar. Entonces te metés en un lugar de soledad, de aislamiento, de quizás no caer en el ridículo, entonces no lo hacés y no te expones a que te carguen o a que uno sufra ese bullying que existió toda la vida, nada más que quizás hoy por hoy se trata de cuidar mucho porque sufre mucho el chico, sufre mucho la familia. ¿Vos sufriste mucho? Mis viejos me ayudaron a que no sufra. Sí sufrís porque te quedás en un lugar de soledad que te lleva a la vida, la situación. Y a mí me parece que cuando aparecen este tipo de cosas te hacen más fuerte, como familia, como ser humano, como padre. ¿Quién estaba ahí? ¿Tu mamá, tu papá? Mi vieja, mi viejo. ¿Quiénes están hoy? Gente que a mí, mi hermano, que me ayuda mucho. Me ayudó muchísimo a entender cuáles eran las situaciones importantes de la vida, lo que es una familia, lo que es el resguardo. En aquel momento, me acuerdo, me llamaban al psicólogo, año 80, 80 y pico, que no era normal ir a un psicólogo porque en ese momento estabas loco si ibas al psicólogo. Me acuerdo, yo le decía, pero ¿para qué me llevan a hacer dibujitos? Era una buena manera de expresarme y de quizás sacar con el psicólogo lo que no podía sacar con el deporte o con lo que no podía exteriorizar a ellos en la vida. Y sí, ellos se daban cuenta que por ahí la felicidad no era plena y obviamente trataban de que el tratamiento no sea doloroso en la vida de ese niño que tenía 6, 7 años, 5, que por ahí con palabras no podía expresar lo que a través de lo lúdico puede expresar un chico con el juego. Entonces, te llevaba a ese lugar que hoy se lo agradezco muchísimo porque me enseñaron mucho a valorar un montón de cosas. Yo como te escuchaba cuando decías que a veces los padres pagan con dinero lo que no pueden pagar en el tiempo que están con sus hijos, que escuchaba el caso del chico este. Y yo trato de aprovechar eso muchísimo con mis hijos, fundamentalmente con los dos, porque tienen dos edades distintas. Mi hija tiene una edad de una adolescente que ya hoy uno la acompaña desde otro lugar. ¿Cuántos años tiene? 16. ¡Qué grande! 16. Es una señorita. Y mi hijo tiene esa edad lúdica que va por el juego, por el lugar que uno me da mucha felicidad. Yo a veces prefiero, honestamente, pasar mucho tiempo arriba de un auto y volver a mi casa. Ok, es un ratito. Y sí, no decir pago con dinero lo que no puedo pagar con tiempo. Me parece que el tiempo para él es fundamental. Me hizo muy fuerte toda esta unión que se vive con el programa que te digo con tu macho. Ahí tenemos una foto. Sí, ese es mi hijo, es Gael. Hace poco te vi en el programa de Con Amigos Así, te mostraste mucho con su mensaje. Sí, porque me llevó conscientemente. Yo casualmente no lo sabía, mucha gente, no lo había contado todavía en el programa. Y pasó que cuando lo vi, con 7 años, y siendo tan honesto, tan sincero con sus palabras, que nunca me había hablado de esa manera, porque quizás uno desde el juego se va conectando con otra cosa. Y ver que tu hijo te decía, te quiero, sé feliz. Sé feliz. Mirá el consejo. Me sorprendió mucho y fueron palabras desde el corazón. Y yo me identifiqué con ese pibe que yo era a los 7 años, totalmente opuesto a él. Y fue como eso, fue encontrarme en un lugar muy honesto para conmigo mismo. De aceptar todo lo que había transitado. La revancha que me daba la vida de encontrarme con un hijo así. De valorarlo, de valorar fundamentalmente la mujer que tengo, que me acompaña muchísimo. Que me ayudó a sostener una familia en momentos dolorosos, en momentos difíciles. ¿Momentos difíciles de qué tipo? De todo. Enfermedades. ¿Económicos? Económicos, sí, tal cual. ¿Económicos? Hay muchos para los actores. Hay un año que es un exitazo y al otro año la estás remando porque no aparece nada. Sí, sí, es que pasa eso. Es un sub y baja todo el tiempo. Tal cual, y vivís esa inestabilidad que uno la llama no solo inestabilidad económica, sino emocional. Porque de un día para el otro pasás de tener 200.000 puntos de rating, de ser el mejor de todos, a en seis meses ya no tenés nada y ya estás viendo cómo costear todos esos gastos que uno tiene en la vida diaria, de padre, de familia, y uno eso por ahí no lo traslada en la pantalla porque no vas a un programa muchas veces a decir mirá, me está costando llegar a fin de mes, no tengo laburo, estoy viendo si me voy a México. Que tiene sus cosas lindas porque realmente sentís el éxito y sentís el cariño de la gente cuando estás en un proyecto que está mirando todo el mundo en su casa, el amor que recibís, pero bueno, después tenés eso de que hay meses de incertidumbre, uy, qué va a pasar, qué voy a hacer a futuro. Sí, que es hermoso como vos bien decís por momentos y es tan difícil por otros porque vivís esa inestabilidad constante y uno, yo aprendí a disfrutar cuando existen momentos como este, a disfrutarlos al máximo. Si hoy te tenés que emocionar de felicidad, lo tengo, lo agradezco, es válido. Yo trato de realmente contar lo que soy porque hoy me estoy encontrando cuando viajo a algún laburo, cuando en el día a día a la calle, hoy me encuentro con mucha gente que no era mi público, que son señoras de 60, 70, 50 chicos que no tenía y me encuentro con esa palabra, con esa mirada y que conocen a Cristian Sancho, no conocen al del cartel o al de la novela y eso a mí me da mucha felicidad porque por ahí hay mucha gente, como vos bien dijiste al principio, con lo que le pasaba a uno o con lo que transitó durante mucho tiempo, que fue muy doloroso, ayuda a mucha gente para que entienda un mensaje de esperanza, que hay un mensaje de que cuando hay ganas, no hay límites, si hay voluntad, el sueño de uno puede ser realidad y eso es lo que también a mí me lo estoy enseñando y me lo estoy recordando porque uno a veces se lo olvida, con el paso del tiempo te vas encontrando en lugares de quizás, de esa pérdida que uno tiene de la identidad, que el problema te va sumiendo y hay gente que de verdad transita por lugares muy dolorosos y a veces uno te da cuenta que el problema de uno no es tan grave y sí con gente que te contenga y con esos amigos, con esa familia, con esa gente que realmente te quiere del corazón, uno puede salir adelante de cosas que son muy difíciles. Entonces me empecé a dar cuenta de eso y por eso digo que fue un lugar cuando a veces te dicen, el Bailando es un programa que hace foco en la pelea, en el chiste. No siempre, cada uno lo enfoca para donde quiere. Claro, exactamente, y cada uno puede contar la historia que tiene ganas de contar y generosamente tanto Marcelo como la producción me dieron esa posibilidad de que mi premio vaya por el deporte, por el juego con él, de que el sueño sea el objetivo y aparte me pasó algo maravilloso. Yo en un programa, en la segunda cara, cuando tenemos la posibilidad de contar el sueño y de decir por qué estábamos, te pedí por favor a los empresarios que si había alguien que nos podía dar una mano... En verdad, ya estás juntando un montón de cosas. Y ya juntamos más de 6 millones de pesos en medicamentos, en ropa, en alimentos. ¿Hay alguna página para donar? Mira, fundamentalmente las páginas que son tanto en el Instagram y el Twitter mío, que es Chris Sancho Key, C-H-R-I-S Sancho Key. Se pueden contactar por ahí. Sí, se pueden contactar por ahí porque tanto la gente de Nexo Solidario como la gente de Viajamos por Vos, que eso también fue lo bueno, que no solamente ayudamos a mi sueño, sino dividimos las donaciones porque era muchísimo, 7 millones en eso, y dividimos para distintos lugares del Chaco y distintos lugares. Ayudaste a mucho más. Era una gente la que pensábamos y solamente con 30 segundos de pedirle por favor si había alguna empresa que quería donar algo y nos ayudaron mucho a que el sueño sea en gran parte realidad y ahora vamos a viajar al Impenetrable, a encontrarnos con todos esos chicos, a cerciorar que haya llegado bien la... Porque no es algo fácil. Esas realidades te hacen abrir los ojos. Sí. Uno vuelve y valora mucho más absolutamente todo. Recién hablabas de tu mujer, de lo compañera que es. Sí. Todo este proceso, la gente no sabe, pero debes llegar muerto, de cansado, de ensayar. ¿Cómo es con vos? Y es una genia porque me cuida como si fuese mi madre, me acompaña como una gran mujer, lo cuida mi hijo de una manera enorme, se ocupa de que estemos ese tiempo... A veces que he llegado bajo de un avión y me van a buscar al aeropuerto, vamos a ensayar y me acompañan al ensayo, se quedan, después vamos a almorzar. Eso es lo que hablo cuando hay una persona atrás. Yo siento que al lado mío tengo una gran mujer. En ese dicho que hay detrás de un gran hombre, no, no, al lado. Al lado. No detrás. No, detrás no. Porque me parece que es eso, es la compañera ideal que necesito para seguir teniendo ganas, fuerza. Aparte ella fue la primera que me dijo, hacelo. Y cuando me dice... Como si supiera que te iba a hacer también. Y aparte ella confiaba y yo digo, pero tiene una confianza, yo digo, por ahí en la primera gala me paralizo, me olvido de la coreo, no me sale un paso. Siempre, ese miedo existe. Ese miedo existe. Le pasa a todos. A todo el mundo. Y después cuando íbamos que nos íbamos soltando, que me iba encontrando, me veía y me veía bailando. Y era... Claro, te ves y te reconoces después y dices, wow, lo que logré. No, eso es lo que... A mí me sorprende eso y me da mucha felicidad porque veo a otro pibe que a los 42 años no pensé en mi vida que iba a bailar. No pensaba que mi vida iba a depuntar por ahí. No me veía en showmatch porque había que bailar. Tenemos ahí unas imágenes. Sí. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Mi corazón es para ti. Vamos, Cristian. Increíble. ¿Vieron cómo ven de este chico? Todo lo hace bien. ¿Podés no hacer llorar a todos? No, no lo querés. No, es que ya no van a querer venir. Aún no me hubiera adelantado que esto podía llegar a suceder, que era un clima que se vivía muy picado. No, la verdad que... Estoy tratando al revés, de no hacerlo llorar porque no va a venir. No, no. Hagamos una ronda de chistes la próxima. Sí, sí, sí. Porque es tremendo lo que estás haciendo con los chiquitos. Es una terapia, o sea... Es algo ahí de fondo. No, no, sin llorar. Tengo un video para todas nuestras seguidoras femeninas, ¿no? Para nuestras seguidoras. Sí. De las abdominales de Cristian Sancho, las famosas abdominales. No te las vamos a hacer mostrar acá. Muchas gracias. Pero por suerte, contigo un material de producción. Sí, eso es... Mirá lo que es esa tabla. ¿Eso es a diario? Sí. Esta se llama murciélago. O ayer me dijo, Pico, hace la murciélago. ¿Qué es la murciélago? Dice, son colgados. Colgada soy yo que no voy al gimnasio ni loco, pero esto es una cosa de locos. No, muy difícil. ¿Cuántos te haces de murciélago? No, y eso podés hacer, te digo, hasta 50, 60, porque ya después la sangre se va como ves. Claro. Sí, sí, sí. Ves las piernas blancas y la cara fucsia. Olvídate, yo hago una y me agarro una CV. No, no. ¿Y cuánto tiempo estás por día en el gimnasio? No, y ahora yo cambié todo el entrenamiento a raíz del bailando. Yo ahora fierros no estoy haciendo por una cuestión, porque te busqué más elongación y más elasticidad para la rapida. ¿Puedes decir que es duro o no podés? No, no podés bailar. Te acorta mucho eso. Igual reconoces que esos abdominales te dieron de comer mucho tiempo, ¿no? Sí, más de 20 años. Tengo mucha alegría ir una por la Panamericana y ver ese cartel con esos sanzos. Y ver eso, amanecías con otra onda, ¿no? Olvídate, el viaje era más amarillo. Claro, alegrabas a tantas mujeres. Mi jubilación. Claro. Pero sí, no, la verdad que sí. De hecho, vos sabés que siempre fui cambiando el paso porque yo pensé que la primera publicidad la hiciste a los 19 años que hice Versace. Después de ahí me fui mucho tiempo por el mundo viajando y decía, bueno, esto a los 30 se acaba. Porque decís, bueno, en los 30 ya por ahí se cae el pelo, me aparece la panza. No te pasó nada. Y después dije a los 40. No me quédate, chico. Y ahora dije a los 50. Y digo, bueno, ya tiré el 10 años más de vida útil. Ahora, tu hija tiene 16. Ya un poco se da cuenta. No te dice nada. Las amiguitas de ella le decís, che, venga a tu papá. Decirle a tu papá que quiero lavar la remera en sus abdominales. ¿Nada? No, no, al principio, lo que pasa es que al principio sí, cuando entraba al colegio, era hace unos años, me gritaba todo el colegio. ¿Es celosa tu hija? No, no, ¿sabés qué no? ¿Y cuando te ven una novela besándote, por ejemplo? No, no, ¿sabés qué? Nunca le dio celos. ¿Y tu señora? No, tampoco. ¿Tampoco? No, ¿vos sabés qué no? Nadie está. Tenemos un video de actuar con un actor. Tenemos un video de los besos de novela de Cristian. Hay de todo. Hombre y mujer, así que no está de todo. Ay, es verdad, claro. Pues motinera. Me tocó todo. Si queremos llegar a Pozo de las Almas de día hay que apurarle. Coraje. Cambiamos de destino. Ya no vamos a Pozo de las Almas. Vamos a la cruz. Vamos. El cuerpo de Cristian. ¡Ay, no vimos el beso! No importa. Pará, ¿te acordás? Un sacerdote que te da la hostia con ese pelo. Ya sabemos lo que... Hay un beso, a verlo. Era un bandolero, era un bandolero. Era un loco. Ah, esta es la del hombre. Claro, acá fue en Botineras. Por esta novela volví de México. En México fuiste una estrella, yo me acuerdo. Tenemos amigos en común con Cristian en México y eras toda una celebridad. Sí, me estaba yendo muy bien. Y apareció esta posibilidad de hacer Botineras. Me ofrecieron el personaje. La novela ya estaba terminando. Sí, es verdad. Me andaba muy mal. Eso te quedé claro. Y era la última jugada que tenía para hacer el canal. Y Andergan con un personaje y una historia. Entonces dijeron por primera vez contar la historia de amor de dos hombres. De un futbolista que venía a retirarse con un jugador joven. Fue un desafío. Pero dejaste también una carrera atrás. Sí, vos sabés que no lo pensaba. Yo cuando venía, pero también existió la posibilidad de... Yo venía mucho. De hecho teníamos amigos en común y viajaba mucho a Argentina. Y en uno de esos viajes, cuando vuelvo para fin de año, conozco a quien es hoy mi mujer, que en ese momento era una amiga. Y aparece también esta posibilidad de venir a Buenos Aires. Como que todo más se cambia todo. Como que me cerraba. Yo la verdad, yo había ido a México por Padre Coraje solamente. Eran seis meses y volvía. Y gracias a Dios me estaba yendo muy bien y ya se había pasado cuatro años de todo eso. Entonces dije, bueno, no me voy a poner ambicioso. Yo quería esto. Y digo, está apareciendo la posibilidad de trabajar en Argentina en el 2010, de volver. Y apareció la posibilidad también, decía también cuatro años, que venía sin novia, transitando esa vida de soltero. Que para mí no era grata porque era muy solitaria y de verdad tenía ganas de compartir con alguien y de empezar a entender lo que era de nuevo una familia. Qué lindo. Y no siempre vuelve a la raíz. Sí, cerró todo. Ya está, se va volando. Se va volando siempre. Cerró el programa. Nos vamos bailando. Muchas gracias. Gracias por venir a visitarnos. Gracias a vos. Gracias. Ah, no estoy. Agradecemos nuevamente al Hostel Cristófaro Colombo, que siempre reside a todas nuestras faneristas chilenas. Y nos vamos así. Gracias a toda gente de Chile. Le mando un beso enorme que siempre tienen mucho cariño para con nosotros. Chau, hasta mañana. Hasta aquí, mi partido. Por más velocidad, no tardes en llegar. Na, 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 na. Las calles de mi amor, quitaron el estor. Na, 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 na. Las calles de mi amor. A, na, 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 na. Gracias por ver el video.